Esa noche en el cuarto de Lizzie, el libro de la selva, un cuento de oso. Era hora de que Mowgli, Bagheera y Balú fueran a dormir. Buenas noches, cachorro humano, ronronió Bagheera. Necesito un cuento para dormir, dijo Mowgli. A esas horas, preguntó Bagheera. Mowgli se volvió hacia el gran oso. Balú, por favor. ¿Cómo empezaba? murmuró Balú. Hace mucho tiempo, ronronió Bagheera. Oh sí, hace mucho tiempo, en una casa cerca de esta selva vivía una tribu de hombres. Comenzó. ¿Hombres de verdad? preguntó Mowgli. Sí, respondió Balú. Un padre, una madre y un pequeño cachorro como tú. Esa tribu cocinaba su comida. Un día prepararon un guiso tremendamente sabroso, pero cuando se sentaron a comer, estaba demasiado caliente. Así que la madre tuvo una idea. Irían a dar un paseo a la selva y luego regresaran a su guiso y se abrió enfiado un poco. ¿Sabes qué ocurrió? No, dijo Mowgli. La familia acababa de salir de casa cuando llegó paseando un viejo oso, que asomó el hocico en la casa humana. ¿Hizo eso? preguntó Mowgli. Bueno, sí, ese guiso le iba demasiado bien. Lo estuvo probando. Empezó con el cuenco más grande, pero estaba demasiado caliente aún. Así que lo intentó con el cuenco mediano, pero estaba demasiado frío. Mendoza se lo intentó con el cuenco más pequeño. Aunque no lo creas, era el acertado. El viejo oso no tenía intención de hacerlo, pero se comió todo el guiso de golpe y no dejó nada. ¿Y qué pasó? preguntó Mowgli. El oso empezó a sentirse cansado. Cansado de verdad. Y aunque no lo creas, Mowgli, en esa casa había tres almohadones con un aspecto blandito y confortable. Creo que los hombres lo llaman camas. De todos modos, el oso tenía que probarlas. Entonces, naturalmente, primero se tumbó en la más grande de todas, pero era muy dura. Así que probó con la del medio, pero era demasiado blanda. Por último, probó la más pequeña de todas. Y, chicos, déjame decirte que esa cámara tan confortable es que se quedó dormido casi al instante. Y habría dormido hasta la próxima luna llena si la familia no hubiera regresado y... ¿Y qué? preguntó Mowgli intrigado. Que el oso se asustó tanto que volvió corriendo a las selvas, con el estómago lleno y todo. Mowgli sonrió y disimuló un bostezo. ¿Es real esa historia, Balú? ¿Te contaría yo algún cuento chino, Mowgli? Sonrió el oso. Buenas noches.